Primero, que enteremos así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un, dos. Y usar este dedo solo, recuérdalo. Golpe con toda la mano, ¿ok? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un, dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, un, dos.